¿Qué pasa? Si ahora pongo... Lo voy a hacer igual, ahí. Voy a tener que poner aquí mi mano esta para que no se caiga la pelota. Y voy a poner otra vez la masa de mi mano atraída por la fuerza de gravedad sobre la pluma que está sobre la pelota. ¿Y qué pasa? No, por otro lado. Lo voy a sostener ahí. Apliqué la misma fuerza. ¿Qué pasó con la pelota? Se aboyó más. ¿Se modificó más? Fue la misma fuerza, pero sobre un área menor. ¿Qué pasa? Fuerza sobre área menor. Esa, como dijimos, que se llama presión P. Entonces, la presión, de hecho, es también otra fuerza, pero específicamente sobre un área determinada. Mientras, si esta fuerza es la misma, la misma fuerza de la masa, la misma masa, con la misma aceleración de gravedad, pero sobre un área más pequeña, la capacidad de trabajo que va a tener la semana. Es como, sería que valenciación, recorro algo y se recorra más el objeto que cambió de posición. De hecho, la superficie cambió de posición. La superficie de la pelota. O se deformó más. Podemos llevar más allá el concepto de fuerza y energía a solamente cambios de posición de la materia, sino cambios de agregación de la materia. Por ejemplo, cuando yo paso este carbono, recuerda, es carbono. No estoy considerando yo cambios químicos, solamente que es carbono. Arreglado de tal manera que se ve blanco, es sólido. Yo necesito que alguien se acerque para acá. Voy a acercar, no quiero decir, me voy a poner el cerillo. Voy a poner un cerillo con plasma. Y fíjate lo que se acerque cuando acerco el cerillo con plasma. A la parafina. Aquí. ¿Qué pasa? Pasa, ahí sí, se está transformando de sólido a líquido. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cómo lo llamamos cuando pasa de aquí para acá? Se está fundiendo. Fusión. La parafina se funde y entonces moja el pavilo o el cordón que está adentro de la parafina. Y es el cordón el que entonces puede tener otro cambio adicional. Y provoca la emisión del plasma. Cuando yo lo apago, quito el plasma, ¿qué es lo que estoy viendo? Esto me llama humo. ¿Qué es? Yo tenía aquí carbón sólido. Carbón no sólido. Cuando acerco el plasma del cerillo, se transforma de sólido a líquido. Se funde. Y de hecho, después pasa de líquido a gas. Solo que también hay cambios en el arreglo de las partículas esas de materia llamada carbón. Los cuales me voy a abordar en este momento. Pero sí veo que pasa de sólido a líquido, de líquido a gas. Y de hecho, para que esto pueda, efectivamente, encontrarse en forma de plasma, es una cosa que evite luz. Y además puede provocar más cambios en la materia. ¿Qué tipo de cambio puede cambiar la materia? ¿Qué tipo de cambio puede cambiar la materia? Apagamos la luz para que sea mejor. Vamos arriba. ¿Ustedes creen que a qué distancia? Apocíbanse unos 5 centímetros. De aquí lo que sale, ¿qué es? Una sustancia en estado gaseoso. Y eso lo está transformando. ¿De gas a qué? Lo mismo que le pasa al líquido que está en el pavilo. Es decir, el líquido puede convertirse en plasma. El gas puede convertirse en plasma. Y déjenme a ver si sabes este ejemplo. ¿Qué es eso? Es aceril. Es sólido. Sólido desagregado. ¿Sí ven? ¿Saben con qué? Con harina para hotels es un sediento. Mucho cuidado cuando trabajan con polvos. Voy a intentar un último más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tiene qué? Sí. A ver, vamos a hacerlo aquí. A ver, vamos a hacerlo. A ver, vamos a hacerlo aquí. No hace que ir a la su derecha. Es que yo soy un de bolita. A ver, artefacto hombre blanco. Relax. Cuidado con los ojos. Aplausos. 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 Más que Apolo debería ser Saturno 5 ¿Qué caramba es un plasma? Dimos que tanto los sólidos como los líquidos pueden emitir luz y además otra forma de esa cosa que produce cambios en el universo ¿Qué son los que producen cambios en el universo? Las fuerzas La capacidad que tienen se llama energía Podemos entonces pasar a definir lo que es energía Energía es la capacidad que tiene algo en el universo para cambiar algo más para transformar Tenemos que la energía que puede hacer cambios en energía potencial en general está en la materia porque la materia podemos provocar cambios puede cambiar el estado de agregación puede cambiar a la materia de posición Por ejemplo ¿Cuándo voy a hacer? Ah, sí, ya lo hicimos Ya lo hicimos y lo podemos hacer incluso con mayor seguridad Pelota de ping-pong Aire Fuerza Cambio del volumen de mucho a poco Mientras más aire tenga ¿Cómo es la fuerza sobre el área? Es mayor Y aquí lo que tiene es que tiene más aire Finalmente esa cosa llamada aire ejerce fuerza contra las paredes del globo Mientras más aire hay mayor es la fuerza sobre las paredes del globo mayor es la presión Una forma en la que podemos medir la cantidad de materia por ejemplo de gas ir midiendo la presión Mientras mayor sea la presión mayor será la cantidad de gas que hay Y puede ser mezcla de gases Bueno, además de este globo estamos en la plaza Y por cierto voy a aprovechar para hacer todo el tonelado Y voy a inflar un globo igual Voy a hacer una última la vela ¿Cómo sabemos que el fuego efectivamente ejerce trabajo? Es fuerza Es energía No se apago Vamos a volver a encender la vela Vamos Depende de la cantidad de humo que sale Si le puse agua De la que tomé parte se la puse nada más se tiznó Se tiznó y sin embargo que se vuelva a ti nada más ¿Por qué? Uno tiene agua y el otro no tenía agua Tenía aire nada más El cómo se mueve esta cosa llamada energía El cómo se encuentra en la materia depende de las propiedades específicas de cada compuesto aquí en el universo Toda la materia se puede encontrar en un estado sólido líquido y gas y se puede transformar Toda la materia tiene energía potencial ¿Qué potencial? Pero la energía potencial que hay por ejemplo la diferencia entre esta flama de el ¿Dónde? esa flama de parafina y esta flama de propano Déjenme ponerle un poco más Bueno, si me intentara que uso mechero de abunce ¿Cómo da forma en el mechero de abunce? ¿Qué uso en el mechero de abunce? Lo mismo que te hago pero lo que hago es que le pongo más oxígeno ¿La flama cómo se ve? Azul Aquí se alcanza a ver amarilla Está amarilla porque no se está cambiando completamente de manera total el propano a su último producto químico Voy a tratar de calentar con la flama amarilla Vamos a ver No, pero acá más ¿Cómo se hace que este globo va a hacer esto? porque la energía en el mechón de un resultado que la flama es azul es mayor que la flama amarilla me está hablando del potencial que tiene para cambiar al mundo y finalmente, ¿qué son los plasmas? ya vi que los sólidos los discos y los gases pueden reducir plasmas dicen los físicos y a ellos discrepan la reflexión del físico pero, tanto de entender la física que el plasma sería un tercer estado de la materia pero, en realidad, lo que se dice es que cuando yo me enfrento a los plasmas lo que estoy haciendo es que me estoy intentando a esta misma materia para transformarla en el nivel más íntimo de su constitución o de su composición para no llegar a eso le voy a hacer la cajita dijimos que puedo pedir la cantidad de materia dependiendo de la presión y hay dos formas ¿qué hay aquí adentro? algo sólido algo sólido ¿qué diferencia es si lo hago así? así le hago así la aceleración es mayor si lo hago así entonces puede haber una diferente fuerza dependiendo de qué tanto se mueva lo que está allá adentro pero si mantengo constante el movimiento va a sonar distinto si lo hago así así lo hago cierren los ojos para que no vean lo que va haciendo suena igual suena igual suena menos y si tiene menos materia cada vez suena se parece al ejemplo que si no son el globo mientras más materia tiene mayor es la presión mayor sería la fuerza o las colisiones que provocan las partículas o las paredes del recipiente esto me hace pensar que no importa si se trata de sólidos líquidos o gases toda la materialidad se encuentra formada por cositas cuyo estado físico va a depender de qué tanto juntas estén y qué tanto se muevan de hecho cuando tengo un sólido tengo las partículas de la materia en su escala más terreno completamente unidas de modo que el movimiento que tiene cada una de ellas es muy poco si permito que se muevan más o se mueven más estarán pasando un estado de agregación de qué tipo líquido y si están completamente movidas cada una por su lado estaría en un estado de agregación de un tipo de gases si éste fuera un símil de esas partículas más pequeñas en las que se encuentra y estoy acudiendo un poco al modelo de este momento solo que ahora me estoy basando en experiencias reales con la materia que me permiten ver cómo se comporta y puedo yo hacer un modelo de la materia en su escala más pequeña eso sería lo que de momento quizá hay mágicos como átomo pero que da un demostro experimentalmente que sí existe sin embargo ambos tenían todavía un pequeño error pues no alcanzaron de la historia más allá el concepto de átomo y etimológicamente lo que significa átomo ¿significa qué? indivisible no, no indisible bueno, no lo puedo ver ya lo sé para mí es indisible pero además bien es indi-di-si-ble hay diálogos y es que es así dicen así decía mi abuelito hay Jesús lo que diviso hay un poema muy bueno para llorar no es un drama este porque propia no soy de Cristo leanlo lo que ya no soy indivisible supongo que es el autor clásico hispano creo que es mexicano y usa mucho el lenguaje coloquial mexicano antiguo y divisa era ver o es ver es un sinónimo del verbo ver no confundir con lo indivisible de división para todo bueno entonces ¿qué significa indivisible? que no se puede dividir y así lo consiguió Demoquetó y así lo consiguió Dalton sin embargo sin embargo en el transcurso del siglo XIX posterior a Dalton fue posible ver que algunas de esas partículas llamadas átomos de pronto emitían luz esos son los santos los espectros del más allá todavía no eso fue un poco fue simultáneo pero es curioso lo que ahora llamamos espectro lo descubrió Josef Frank Heufer austriaco-alemán veanlo esto viene un capítulo del mismo Cosmos Cosmos Space Time Odyssey con el de Daniel Tyson escrito por Andrian la viuda de Carlson no el primer Cosmos a Personal Budget que fue el que fue de Carlson no ahí habla de la historia de Frank Heufer y cómo él descubrió lo que ahora conocemos como espectro de luz de la materia que el antecedente es lo que dio Newton otra vez Newton por todos lados sale Newton que él alcanzó a ver y lo vamos a ver más adelante que la luz está conformada por diferentes tipos de luz Frank Heufer se dio cuenta que esa luz a su vez está dividida de manera que él no pudo entender pero decidió para hacer mejores cristales mejor vida finalmente en el transcurso del siglo XIX lo que se dan cuenta algunos físicos es que cuando se le hace transformaciones a la materia sobre todo gaseosa emite luz cuando se le aplica una cosa que entonces no se entendía muy bien qué era ni cómo funcionaba llamado electricidad que también vamos a ver más adelante le aplicaban electricidad a un gas y entonces emitían por cierto si se relaciona con aquel también experimento que se hicieron Bunsen y su amigo Kirchhoff Gustav Kirchhoff Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff cuando al poner cosas en un mechero para quemarlas veían que dependiendo de las cosas que ponían emitían luz de diferentes colores todo esto finalmente dio lugar a que se dieran cuenta los físicos en el siglo XIX que los átomos si son divisibles de entrada lo que me gustó es que se les desprende un pedacito y cuando se desprende ese pedacito emite luz y ese pedacito además es sujeto a ser desviado por el magnetismo escena magia es física la vamos a ver más adelante esa cosita que se desvía bajo campos magnéticos bajo magnetismo que se separa de la materia y emite luz recibió luego el nombre de él y forma parte de la partícula más pequeña con propiedades intrínsecas de la materia entonces el átomo si es divisible y algo que se le separa se le divide cuando lo dividimos así tenemos un átomo le aplicamos alguna forma de energía y entonces sale lo que llamamos entonces un electrón cuando sale ese electrón muchas veces yo diría que siempre nada más que a veces no la vemos porque parece fantasma pero no se matan a lo que es el íterus entonces ¿qué caramba? si es un plasma y por eso yo digo que no es un cuarto estado de la materia ya no es una propiedad no se puede que tú a un gas le quitas un electrón y emitir luz tú a un líquido le quitas un electrón y puede emitir luz tú a un sólido le puedes quitar un electrón y puede emitir luz cuando un átomo pierde un electrón luego vamos a ver cuáles son las características otras que tienen que ver con la electricidad estamos hablando de electrones estas cosas llamadas átomos se convierten en lo que los químicos llaman y los hísimos también partículas con carga y esas partículas con carga ahí sí los químicos les llaman iones entonces cuando un átomo pierde un electrón o incluso cuando grana un electrón también puede pasar puede ganar o perder electrones eh hijo ya nos pasamos ah no es a la media y bueno acabamos antes cuando un átomo pierde un electrón o puede ganar un electrón se convierte en un ion decimos que es una partícula ionizada ¿qué es un plasma? un plasma como este es finalmente un gas puede ser también un líquido ionizado pero siempre que en mitad o un sólido ionizado de hecho ahí estamos en el detalle es que estamos modificando mucho la forma de la materia y finalmente sí parecería que es algo muy diferente pero implica lo que formalmente llamamos ya como estar perdiendo electrones o ganando electrones esto ya no es un fenómeno físico ya no es solamente un fenómeno físico la ganancia o perder electrones implica transformaciones intrínsecas en la naturaleza la materia y eso cuando un algo gana un electrón está teniendo una transformación química se está llevando a cabo una reacción química ya no es solamente un cambio físico cuando una cosa está ganando electrones o perdiendo electrones está reaccionando química entonces ya no es solamente un cambio físico y para que pudiéramos hablar de cambios o estados de agregación de la materia tendríamos que estar hablando de cambios de la materia sin que se transforme en una naturaleza más íntima pues es que mi opinión personal es que el plasma no es un nuevo estado de la materia no es un cuarto estado de la materia es simplemente un estado que toma o una condición más que un estado es una condición que toma la materia sea líquida solida o vaciosa cuando se produce ahora puede haber ionización tanto en estados líquidos como solidos y vaciosos y puede haber ionización sin emisión de luz estaríamos frente a fenómenos estrictamente fíjicos los cuales vamos a ver más adelante y con esto propiamente hemos dejado hecho un cochinero al salón y pensamos aquí gracias